Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. Si eres de los que todavía dicen, no entiendo cuando me hablan en inglés, es porque realmente ellos tienen una forma de pronunciar increíble, aparte de que reducen todo, tienen un poco de claves para las palabras. Vamos a mirar con unos trucos que les traigo el día de hoy sobre las vocales átonas. Vamos a mirar como todo esto lo dicen tan diferente, pero al fin y al cabo como tan fácil. O sea, después de este video te va a quedar muy claro, porque es que ellos hablan como hablan, ¿ok? Mucho cuidado porque esto no lo van a enseñar en ninguna parte, o por lo menos de esta forma. Bueno, una vocal átona, 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 ¿cierto? Esta vocal puede omitirse cuando va delante de la R, la L, la M, la N y la combinación de la N y la G. Cuando una vocal va delante de estas consonantes, por lo menos, no tiene acento, entonces podemos omitirla en su pronunciación, ¿ok? Una vocal átona es una vocal inacentuada donde no cae el acento prosódico de una palabra. O sea, es todo lo contrario a una vocal tónica. Tónica es que sí está acentuada. Tónica acentuada, mientras que esta no está acentuada, ¿ok? Una vocal con estas características y que vaya delante de la R, delante de la L, delante de la M, la N y la N y la G, podemos eliminarla para su pronunciación. Listo. Eso sonó muy complicado. Vamos acá. Muchas veces... Voy a sacar mi borrador. Muchas veces vemos que ellos, en vez de decir family, no dicen ni con nada. Ustedes dicen family, family, family. Pero le vamos a borrar esta vocal que va delante de qué? Delante de una L. Entonces, todas las que tengo de rojo son las vocales que voy a borrar. Y las que están de verde es justamente porque van delante de una de estas que les acabo de decir. Entonces, son palabras que conocemos, pero que ellos realmente las van a pronunciar de una forma un poco diferente. Pero que si la decimos rápido, hagan cuenta que estamos diciendo lo que siempre hemos dicho. Pero por eso se nos complican. Ok. Miren a family. A family. Le quitamos la i. Ahora digámoslo sin i. Family. 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 Ustedes escuchen cualquier discurso, cualquier conferencia, cualquier charla de las personas nativas. Y siempre van a decir family, family, family. Para decir familia. No van a decir family. Pero si lo dicen rápido, family, family. Es como si estuvieran diciendo family, family, familia. ¿Vieron? Vamos con esta otra. Diferente. Le borramos cuál. La e. Va delante de una r. ¿Cierto? Siempre lo van a ver de esta forma. ¿Cómo quedó? Ahora, f con r y en t. Different. 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 Es como si estamos diciendo different. Different. Pero ellos le borran la vocal a toda la que está inacentuada y cumple la norma de que va antes de la r. Entonces, ¿cómo quedó eso? Different. Different. Si ustedes se fijan, es como si estuvieran diciendo different. Pues different. Different. ¿Ok? Hay unas muy evidentes, otras que no. Entonces, por eso, muy bueno este video. Aquí, para decir vegetal, en vegetal, sabemos este sonido, ¿cierto? Quitamos la e. Aquí hacemos de cuenta que hay una o. Ya tenemos esa terminación. Vamos a quitar esta e, que es la que está antes de t. Y el sonido ye, ¿cómo es? Entonces, decimos vegetable. 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 ¿Ok? Esta sí no tiene coherencia como different o como family. Pero, nos sirve mucho para la pronunciación. ¿Cómo es que se dice vegetable? Perdón, ¿cómo es que se dice vegetal? Entonces, vegetable. 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 ¿Ok? Vegetable. Este otro. Interesante. Quitamos la e. Va antes de r. Y pegamos t con r, e, s. Y vamos a decir interesting. 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 ¿Ok? Ellos están hablando. This is very interesting. It's very interesting. It's very interesting. ¿Ok? Es muy fácil. Miren esta otra. Cuando vamos de viaje, le vamos a quitar la e. ¿En serio? Sí, quitemosle la e. Y ahora vamos a decir troubling. 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 No troubling. 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 Es como si estuéramos diciendo, perdón, troubling. Pero rápido. Troubling. Troubling. Cogimos la b y agarramos la l y en g. Troubling. Troubling. ¿Ok? Miren esta otra. Several. Several. Para decir varias. ¿Qué dice varias? Le vamos a quitar la e. Y en vez de decir ya. Several. ¿Cómo quedó? Lo mismo que acá. La v nos coge el resto. Several. 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 Pero es como si estuéramos diciendo several, pero rápido. Several. Several. No. Several. 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 ¿Vieron? Utilicen, pues, mucho el oído. Miren esta. Que da tanta dificultad para decir que estamos cómodos. Algo cómodo. Le quitamos esta. Y ahora, ¿cómo hacemos con todo esto? Vendo que hay una F, una R, una T. Bueno. Esta no suena. Aquí hacemos de cuenta que hay una O. ¿Cierto? Y vamos a decir. Can-torble. 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 Ellos lo dicen tan rápido que en vez de decir como una T acá, es como si estuvieran diciendo una D. Can-torble. 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 También es válido. Cuando usted escuche que digan can-torble. Can-torble. Estamos diciendo que algo es cómodo o confortable. ¿Ok? Pasa lo mismo con temperatura. Si nosotros lo fuéramos a decir, lo separaríamos en Tem-per-re-ture. Tem-per-ture. ¿Cierto? Tem-per-ture. Entonces, vamos a quitarle la roja. Y vamos a decir. Tem-per-ture. Tem-per-ture. Miren. Tem-per-ture. Tem-per-ture. Recuerden la terminación sure. Ture. ¿Ok? Por aquí la tenemos también. Mira aquí. Ahorita vamos para allá. Entonces, temperature. No se complique para decir temperatura. Esta otra. Las personas también se enredan cuando van a decir favorito. Favorito. Ustedes escuchan por ahí las personas en los colegios o los niños en las escuelas y dicen, my favorite color is my favorite. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitar la O. Recuerden que la O al final no suena. Entonces, ¿cómo quedó? Favorite. 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 ¿Ok? La V nos coge el resto de allá. Como en acá. Come on. Troubling. Y como en several. Entonces, para decir favorito, que nos complicamos tanto, vamos a decir favorite. Favorite. My favorite color is my favorite color. My favorite color. My favorite color. No, my favorite color. My favorite. Pero mire que casi es, estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que quedó pues más nativo, más chévere, más bacán. Ok. Miren aquí. Memory. Memory. Vamos a quitarle la O. Ah, bueno. Recuerden que todas estas rojas están cumpliendo con la norma de RTL. RTL. En fin. Entonces, vamos a decir memory. 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 Para memory. ¿Ok? Vamos con esta otra. Católico. Católico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar la O. Y vamos a decir Catholic. 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 Católic. Por Catholic. Vamos a decirlo rápido. I'm Catholic. I'm Catholic. ¿Cierto? I'm Catholic. I'm Catholic. I'm Catholic. ¿Ok? Entonces, aquí borré un poquito la curvita del H. Estamos diciendo I'm Catholic. Yo soy católico. Un ejemplo. ¿Ok? Esta otra. Natural. 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 Esa T quedó como si fuera una CH. ¿Cierto? Vamos a borrar la U. Y entonces, ¿cómo quedó? Natural. Natural. Recuerden que esta nos quedó como si fuera una Q. Una CH. ¿Ok? Esta nos suena una O. Así como en CERAL. ¿Dónde está? Pero aquí. CERAL. Entonces, vamos a decir NATURAL. 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 Como si estuvieramos diciendo NATURAL. 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 ¿Ok? En CAMERA. CAMERA. Le quitamos la E y decimos CAMERA. 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 ¿Ok? Rápido. Como usted me dijo CAMERA. CAMERA. ¿Ok? Esta otra. Para decir negocio, muchos dicen o lo pueden separar en tres y decir BIS-NESS. BIS-NESS. Si lo dicen rápido, BIS-NESS. 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 Dicho rápido. BIS-NESS. 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 Es más complicado. Entonces, mejor BIS-NESS. BIS-NESS. ¿Ok? Este otro. REALMENTE. En REALMENTE. Vamos a quitarle la A. ¿Y cómo nos quedó? A trolley. A trolley. A trolley. ¿Ok? A trolley. A trolley. No tenemos que mencionar esa A para nada. A trolley. ¿Ok? Several. Dios mío. Esta ya la hice, ¿ve? La repetí, no me doy cuenta. Bueno, pasémosla. Esta ya la expliqué, ¿cierto? Para decir varios. Miren esta otra. Para decir restaurante. Restaurante. ¿Recuerdan un video que tengo donde A-U y O-U nos suena igual a una O? Hagan cuenta que aquí tenemos una sola letra. La vamos a borrar. Está delante de R. Cumple la norma. Vamos a pegar esta T con esa R, esa A, esa N y esa T. Entonces decimos restaurant. Restaurant. Hagan cuenta que dijimos restaurant. Pero dijimos restaurant. Restaurant. ¿Vieron? Restaurant. Pegamos todo eso. Simplemente borramos aquella inacentuada que va delante de la R. Decimos restaurant. La podemos borrar tranquilamente. Para decir chocolate, lo mismo. Sabemos que al final nos suena. Vamos a quitarle la O. Cumple la norma. Va delante de una L. Y entonces, ¿cómo nos quedó? Chocolate. 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 Estamos diciendo chocolate. 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 ¿Ok? Y esta otra será interesar. Le quitamos la E. Y nos quedó interest. Interest. La T. Arrojó con R, con E, ese T quedó interest. Ok. Miren esta. Esta otra que me acabé de acordar. Listening. ¿Cierto? En listening sabemos que la T no suena. Decimos listening. Listening. Pero ellos borran la E. Va delante de N. Y dicen listening. Listening. Esos son ellos. Así hablan ellos. Y es una forma en que los nativos se expresan que nosotros no lo entendemos. Pero ahorita ya sabemos que cuando esa vocal es atona y va delante de R, L, M, N, 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 G, la podemos obviar dentro de la pronunciación. Y cada que lo hagamos vamos a sonar completamente nativos. O sea, vamos a descrestar. Repito, esto no lo enseñan, pero yo sí que los traigo a ustedes. Espero que le den like, que me compartan. Y no olviden visitar mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. Bye, bye. See you later.